Es uno de los títulos del día la reforma parcial a la ley Borgonovo en la provincia de Santa Fe, anoche en la Cámara de Diputados, que permite el incremento del número de diles para la ciudad de Santa Fe y para la ciudad de Rosario. ¿Qué decían ayer, antes de conocer el resultado de la votación, los concejales de la ciudad de Rosario? Tiene que ver con los distintos bloques que venían opinando, en general en rechazo. Pero antes que nada vamos a preguntar al presidente del cuerpo, a Miguel Samarini, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Samarini? Un gusto, buenos días. Igualmente, gracias por venir. Bueno, ¿cuál es su opinión de lo que pasó anoche con esto de modificar parcialmente la ley Borgonovo para permitir el incremento a 28 concejales en la ciudad de Rosario? No lo comparto. Nunca estuvimos de acuerdo con una intromisión en los asuntos municipales a través de una ley para determinar qué cantidad de concejales necesita el municipio. Lo dijimos en su momento también cuando se produjo una reducción. Yo creo que primero hay que discutir otras cosas. La gente en la calle no nos está pidiendo aumenten en el número para resolver nuestros problemas. No lo paran a usted por la calle y le dicen a Barini. ¿Por qué no hay cuatro concejales más, cinco concejales más? Algunos hasta dicen por qué no hay menos. ¿Qué hacen ustedes? Y ahí está el punto. Yo creo que nosotros nos debemos un debate profundo de qué rol debe tener un consejo en la democracia. Es tiempo que le digamos claramente a los ciudadanos un consejo municipal sirve para esto y para esta otra cosa y tiene estos objetivos, tiene estas responsabilidades, estas atribuciones y los propios rosarinos deben decidir. ¿Usted cree que la gente no lo visualiza de esa manera al consejo? Da la impresión de que por lo menos tiene una valoración un poco más positiva que años anteriores. Porque ha ido mejorando la imagen del consejo. Yo comparto la apreciación de que la ciudadanía tiene mejor imagen de lo que tenía el consejo anteriormente. Por supuesto que sí. Yo creo que eso es parte del esfuerzo que se hace para una interrelación con el ciudadano. No es solamente asistir al trabajo en comisión. Creo que tiene mucho que ver la presencia de un edil en la ciudad. Pero ese es el tema, esa es la discusión me parece. Aumentar el número y por qué. Por la representación de la minoría. Pero si están todos los partidos representados. Mire, esto debe ser uno de los pocos consejos en Argentina, me atrevo a decir, como producto y fruto del trabajo de todos los partidos de la democracia, que tenga tanto pluralismo y tanta democracia en el funcionamiento. Bueno, es unánime, Miguel, todo el arco político. Ustedes del socialismo, que como presidente del cuerpo, Laura Huescan del PRO, Boasso del radicalismo, Juliano del peronismo. Faltan algunos bloques que no se han expresado. No se han expresado, pero la mayoría, bueno, es una muestra representativa esta, y no estaban de acuerdo con el incrementar el número de consejos. ¿Sabes lo que pasa, Leo? Que esto ya lo veníamos diciendo hace tiempo. Yo vengo sosteniendo esta posición hace tiempo. No es el oportunismo de que ahora se está discutiendo. Siempre hemos argumentado esto porque Rosario se debe a un debate por la autonomía y finalmente ser una ciudad autónoma y regirse por una carta orgánica que redacte los propios rosarinos. Es decir, que los rosarinos decidan cuántos concejales tiene que tener la ciudad, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. No una ley de la provincia. Mire, la ley de municipios y comunas debe ser un marco regulatorio para los municipios. Pero luego las funciones específicas se las debe dar la carta orgánica municipal redactada por estatuyentes rosarinos elegidos por el voto ciudadano. Y antes de escribir lo que es necesario redactar, deben consultar ampliamente a la ciudadanía qué espera de su consejo, qué espera del ejecutivo. Vamos a gobernar alguna vez en Rosario a los concejales porque se habla mucho de los municipalismos como algo de las democracias modernas. Pero a la hora de tomar decisiones el concejal debe hacerlo casi en simultáneo. Usted dice, Miguel, que acá en Rosario no se da mucho el co-gobierno entre el ejecutivo y el consejo. Yo creo que eso debe estar expresado en la carta orgánica. Y sí se da. Pero no que se atenga a la coyuntura. Porque nosotros pasamos por estas instancias. Aquí lo que debe quedar en la letra debe quedar claro cuál va a ser el rol del consejo. Pero además uno imagina, Samarini, que puede pasar lo siguiente, digamos, que mañana venga... Esta ley fue presentada por un radical, este proyecto, por el legislador Simonielo, del radicalismo. Que mañana venga de otro partido, otro legislador, y diga, no, la verdad que aumentar a 28 Rosarios no nos pare. Me parece que 31 sería mejor. Y con una simple ley modifica otra vez todo el panorama, ¿no? Sí, esta está modificando otra ley que era de un hombre de justicialismo, que fue el que la redujo, pero solamente en Santa Fe y Rosario. En el resto de las ciudades no pudieron, porque era una resistencia tremenda. ¿Qué va a hacer el consejo, Miguel? ¿Puede hacer algo el consejo de Rosario ante esto? Un amplio debate. Yo creo y espero, sinceramente, que el Senado observe lo que está diciendo la ciudadanía. De manera de no apresurarse a esta sanción, creo que es muy grave. Lo más serio no es cuántos concejales, más o menos. Lo más serio es entrometerse en los asuntos de un municipio a través de una ley. Eso es muy grave. Un legislador tiene que tener mucha atención en esos aspectos. Si estamos enarbolando la idea de la autonomía, no podemos legislar desde Santa Fe. ¿Cómo debemos regirnos los Rosarios? Claro. Ustedes van a ir, la idea, Samarini, es concurrir al Senado de la provincia, un grupo de concejales y pedirle decir, bueno, vean bien esto, la verdad que nosotros en Rosario no queremos que esto se vea así. ¿Puede darse esta iniciativa? Sí, puede darse, pero creo que el rol de ustedes, los medios de comunicación, para que la ciudadanía participe de este debate, me parece que es lo más saludable. Yo he escuchado atentamente lo que ha dicho mucha gente acerca de esta situación, no se comparte. La ciudadanía no comparte aumentar el número de concejales, ni hablar del gasto en la política. Sí, si bien dice expresamente que tiene que mantenerse con el mismo presupuesto, pero no es el tema. Eso tampoco es adecuado, porque dígame, ¿cómo hace? Puede ser ministro de Economía de la Nación, si tiene todo eso resuelto, de que tiene más gente en la función pública y va a estar lo mismo. Dígame, ¿cómo hace eso? Me parece que es una forma de justificar la decisión que se ha tomado, que el socialismo no comparte, no ha acompañado, los diputados socialistas no han acompañado esta decisión, han votado negativamente. Escuché a la intendente electa que no lo comparte, y digo, es saludable, yo estoy muy contento con ello, porque la verdad, estas cosas no estaban acordadas, y se nos juntamos ayer, ¿qué vamos a decir frente a esto? La verdad que siempre hemos dicho que Rosario tiene que ser una ciudad autónoma, darse ese debate, ¿qué va a hacer un consejo municipal? ¿Qué atribuciones va a tener? ¿Qué responsabilidades? Porque me parece que en la política, Leo, la ética y la responsabilidad está en todos nosotros antes que lo que la ley nos obligue. Me parece que es una cuestión fundamental. San Marín ha sido muy amable, muchas gracias. Buenos días.